Si las horas son eternas para mí, mi jornada laboral pensaré en ti Solo vivo del recuerdo, de la música y los besos, de las noches que podemos compartir Mis detalles, mis te quiero para ti, mis canciones solamente para ti Te escribo mis sentimientos y aunque no alcance un cuaderno, para expresarte lo que yo siento por ti Solo contigo soy lo que yo soy, llego al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez, cada vez Que te miro, cada vez, siento ese frío, otra vez, estás conmigo, cada vez, cada vez, cada vez Solo contigo, cada vez, me das cariño, sirenita, mi angelito, cada vez, cada vez, cada vez Si en el universo busco algo pa' mí, buscaré siempre un sinónimo de ti Lo más lindo, lo más lindo, lo más bello, lo más puro, lo más tierno, lo demás no existe porque eres así Pasa el tiempo y parece que fuera ayer, con un beso nos pudimos convencer Y estrellas del firmamento, son testigos de lo nuestro, el amor que floreció desde esa vez Solo contigo soy lo que yo soy, llego al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez, cada vez Que te miro, cada vez, siento ese frío, otra vez, estás conmigo, cada vez, cada vez, cada vez Solo contigo, cada vez, me das cariño, sirenita, mi angelito, cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que te miro, cada vez, tratando mi corazón, otra vez, me vuelvo loco Pasa el tiempo Música Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy Que más puedo decirte, tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento, es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Música Eres El tiempo que comparto eso Música Llenaba espacios inimaginados Un solo beso lo podía todo Hacia que el mar de algún extraño modo Hiciera caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierra de acercarse Podrían hacer que yo me convirtiera En una empresa espacil Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos El día menos pensado El día menos pensado El día menos pensado Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por mi mundo Que por tenerte desvalido Quiero decirte que te amo Eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Luego te cerras en ti